¡Muy buenas, YouTube! Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Aquí Alcabio82. Bienvenidos de nuevo al canal. Bienvenidos a una nueva aventura. Esta vez se trata de la secuela de ese Batman de Telltale Series, de la misma compañía Telltale Games, que ya sabéis que hace poco entró en bancarrota o cierra sus oficinas, que es lo que se ha confirmado estas últimas semanas. Y, por supuesto, aquí estamos con esta secuela, con su segunda parte, que es Batman, de Enemy Within. Ya sabéis que es la secuela del primero. Ya sabéis que el primero lo hemos terminado, según nuestras decisiones, en una forma muy, muy brutal. Lo recuerdo un poco en Lagunas, porque hace mucho que lo hemos jugado. Y, por suerte, como siempre, al ser yo un canal pequeño, que no puedo permitirme todos los estrenos de salida, pues bueno, cuando hay ofertas, ya sabéis, ofertas económicas, bolsillos económicos, para canales sencillos, naturales y económicos. Así que, lo dicho, pues llegó la oportunidad, salió una oferta, así que lo he pillado. Y me pareció, por supuesto, oportuno ya empezar esta secuela y ya, pues, no quitarla de en medio, sino porque me apetecía muchas ganas ya de completar, pues, esta aventura, al igual que tenemos ese The Walking Dead, de sesión final con Clementine, también por Tetel Games Series, y también, por supuesto, también pendiente de acabar el juego, porque ya sabéis que Tetel Games cierra la empresa y unos pequeños, un pequeño grupo de trabajadores ofrece voluntarios, pues, para terminar ese The Walking Dead. Y lo dicho, gente, pues lo dicho, vamos allá, vamos a empezar este Batman de The Enemy Within. Y lo dicho, espero que os guste, conmigo, que lo disfrutéis. Y lo de siempre, vamos a ello. Y como siempre, unos segundos, que se me va el tiempo, unos segundillos, pues, para los fieles, como siempre, primero, los que llevan desde el primer día conmigo en el canal, tanto los buenos como los malos momentos, muchas, muchas gracias, de verdad. Y los nuevos, por supuesto, sois bienvenidos. Así que, gente, vamos a ello. Buscando contenidos. Vale. Actualizando contenido, bueno. Perfecto. Pues aquí están episodios, pasé de temporada, bueno, pasé de temporada que ya lo tengo entero, pues, vamos allá. Episodios. Escoge cómo empezar tu historia. Ostras, no me acuerdo. Uf, tendré... Creo que tengo los seis guardados. Batman en el mismo interior puede empezarse como una nueva historia o como una continuación de las decisiones que tú más tenés... Uno. Continúa la historia. Ve el episodio para comenzar tu aventura. Ah, no, creo que era continuo a tu historia. Importar partida uno. Exactamente, sí. Creo que aún tengo los saves guardados. Recordar, gente, en este tipo de juegos esperar y no eliminéis los saves. No los eliminéis. Es importantísimo. Vale, selecciona la partida local. Vamos a ver si la... Esta historia quedará ligada a tu partida actual. Ok, vale, perfecto. Vale, pues ya está, me parece. Episodio 1. El enigma. Uno de los criminales más antiguos y letales de Gotham ha regresado. Batman debe colaborar con nuevos y viejos aliados para detener esta creciente amenaza. Bien. Pues vamos allá. Iniciar episodio 1. Sí. Continuar. Ah, seleccionan color para el Atenobat. A mí siempre me gustó el azul. Siempre me gustó el azul, sí. El azul siempre me ha gustado. Una noche maldita que mis padres dieron sus vidas para mí. Ellos se convirtieron mi heros. Su legado untouchable. Hasta que aprendí la verdad. Mi padre, Thomas Wayne, era un criminal. Él regaló sobre Gotham desde los ojos. Y todo lo que pensé que me sabía sobre mí cambió forever. Los hijos de Arkham expulsaron la verdad sobre mi padre a Gotham. Suas ataque turned friends into enemigos y threw la ciudad into chaos. Yo me sentí a Arkham Asylum donde me salió con la ayuda de un paciente llamado John Doe. Después de una batalla de la batalla. Me dejé un fin de todo en los catacombs detrás de la ciudad. La Penguin, Two-Face and Lady Arkham were the first real challenge I faced as the Batman. But they would not be the last. Spring has arrived in Gotham and with it comes City Hall's quarterly crime report. Crime is way down since the fall of the children of Arkham marking another triumph for newly minted police commissioner James Gordon. In a statement this morning Gordon credited his success to the public partnership between the police and the Batman. He praised the mysterious vigilante for his sacrifice describing him as essential to the security of the city. Things are looking up citizens after the long dark winter comes the thaw. Now if only the Knights could win a game everyone would be happy. Enigma Torre going a las 7 y media de la mañana. Julien, a las 7 y media jugando al... Rumi Mori Import-Export Magnet One Time Pipex CEO International Arms Dealer The World sees Mori as a legitimate businessman A philanthropist who gives to charity Not a criminal getting rich off the suffering of innocence The masterful performance I wonder if a man hides in plain sight for that long does he forget who he really is? What do you think Master Bruce? Must be hard to stay true to yourself. This is a limited time. Okay. I don't. I never forget what drives me. Protecting the innocent from people like Mori. That stays the same no matter what mask I wear. Don't I know. Masks are hard to maintain if there are cracks in Mori's we'll find them. The GCPD already bugged his penthouse and found nothing meaning that if he's doing arms deals in Gotham they happen on the casino floor I need to find a way to hear what Mori is saying. Standing by for support. Look for something with a microphone. Vale, para mirar a tu alrededor usa esto. Vale. Vale. Mirar. Vale. A ver. Mirar, hackear. Celular de Mori. Consumer Model. Could be a good way to hear Mori's conversation. Sí. Vale, vamos a hackearlo. Al, I'm hacking into Mori's phone. Encrypting your signal. Last thing we want is for him to know you're here. We're in. You should be able to pick up audio from Mori's phone. Is everyone enjoying themselves? Don't worry. I won't tell anyone with a bad joke. He's on a roll. It's only a matter of time before he gets too chatty. Try to blend in. So, I've been sitting over there wondering, what's Bruce Wayne doing in a place like this? I figured you went to fancier casinos. Someplace only. High rollers go. I'm looking for something different. New thrills. Well, it's a good thing you're here. And it's a good thing I'm here. You? What in the hell are you doing here? Stop me if you've heard this one before. I begin and have no end. And I end all that begins. Who am I? I don't give a damn. I told you ten times. Our arrangement is over. Death, Mori. I am death. Something's happening and it doesn't look like a deal. The man in the hood. I remember him from your father's time. I think that's Riddler. Nihmah. Is something wrong? You seem distracted. Bruce. You think your gibberish intimidates me? Oh. Luego por tu bien. Wrong. The correct answer is are you dead? Now, let's get started. Get out of there. Get your suit. Pongase el traje. Al, let Gordon know what's happening. Right away. Hey, no one leaves. Eh? Eh, vas, hombre. Eso ha dolido, eh? Hay que ponerse el traje, venga. Commissioner Gordon on the line. Scrambling audio now. Gordon. Batman, what's the status? Multiple gunmen, hostages at the casino. A madman in a mask. Riddler's back in Gotham. Riddler? He hasn't been seen in years. Well, he's putting on quite a show. There's a squad on the way. Don't be there shortly. Be ready for a fight. Oh, no. Volvemos a ser Batman. Please, please, we can make the deal. Anything you want. Our issues can't be solved with handshakes, Maury. This is what happens when you back out of a deal with me. There's only one way you're getting out of this alive. You have to solve a riddle. And I'd choose my words carefully if I were you. Listen closely. No, please, don't do this. Without fingers, I point. Without arms, I strike. Without feet, I run. Who am I? I've got visual. Bad drone, fully functional. I'll need a place to drop in without being noticed. Time for some recon. It's a tricky one, isn't it? A mindbender that scratches at the very nature of... Riddler? A terror from the past. I never thought I'd see him on our streets again. He's not to be taken lightly. ...conundrum that drives you to distraction. Rattling around. Some kind of torture device. Doesn't seem like he's getting out until he guesses the riddle. This riddler certainly has an imagination. Vale. Rennes. Remember, choose your words carefully, Mori. You only have so many fingers. It'll be that much harder to count your blood money. Con cuidado. But don't think you can just stall. I will get bored. You won't like that. I will get bored. I will get bored. Maybe she should have turned on the charm. Batman will save her along with everyone else. Vale. ¿Qué más tenemos por aquí? Eh? Aquí. ¿Qué tenemos que derivar a la guardia? Distraer. Vale. 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 Estoy perdiendo la paciencia, Mori. ¿Estás esperando un acento? ¡Dame una respuesta! ¡Dame me para! ¡Batman! ¡Nos podemos entrar! La frontera está cubreado por equipos y... ¡Han el cuarto es barricayado con tablas de bloqueos! ¿Cómo puedo irme a truco cuando estamos dentro? Estoy enfatiendo en tu ojos y ojos. ¿Qué es el mejor punto de las fronteras? Utilizar gas. Gas. Me necesitamos distracción. ¡Puedes encontrar una manera de limitar la línea de vista! Suena como un plan. ¡Dame una! ¡Estás completamente inciosa! Dios Engancharse Engancharse No, 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 no Anclar Vamos Uf, que buena Muy bien, vamos allá Oye Que me ha agachado Sí Uff, eh, eh, te gusta Vamos Uff Let me show you How it was done Back in the day Oop Brawling Like a common street hood It just doesn't do it for me Follow the power lines There must be a weak point Aquí You broke the cage That's cheating Think I care about your rules I'd heard you're a man Who followed a code Why would you save That dirtbag's life Maury made his money Running guns Trading off the suffering of war I believe in justice Maury deserves a trial In a court of law If he's guilty His cell will be right Next to yours Justice Ridiculous Either way You won't be the one To put me there Oof Venga ¿Vale? ¡Enough de esto! Uhhh, hay que bajar... Hay que bajar de ahí. ¡Buenísima! ¡Buenísima! Muy bien. ¡Buenísima! 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 ¡Brutalísimo! Vale, caja misteriosa, escanear. Vamos a escanearla primero. Vale, aquí está, escanear. No salía... ¿Qué botón era? Vale, caja misteriosa a tomar. Vale, ya está. ¡Buenísima! 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 ¿Por qué en el cielo, Jokovs? Los cielos van a caer en tu cabeza. Cuéntame todo sobre eso, en la piscina. La mano de Riddler en la cárcel, no es un resultado malo, todo lo que dice. Riddler se dejó las claves en todas sus escenas de crimen. Siempre pensaba que era más inteligente que las personas que intentan atraerlo. Pensaba que podíamos usar ayuda para traerlo. Y se sacó un placer de nos dañar. Sí, y dejó un placer de nos dañar. Sí, y dejó un malo en su mente. Riddler se dejó un momento en el mundo de la cárcel. Y lo que vimos, él no se melló con la edad. Sí, Giffeneta está en el momento. Comisioner Gordon. Cuéntame, solo que se sienta, esta mujer tiene mucha leche con el gobernador. Si se rompe la forma equivocada, voy a terminar en la patrón de la patrón hasta que se retire. Mi gente se acostumbraba en situaciones como esta, Gordon. Nosotros tendríamos a Riddler en la cárcel, si solo te tomaste el teléfono. Así que... Tú eres el legendario badmé. He oído un gran rato sobre ti. Así que no sé si debería crecer el hype. Y tú eres. Esto es Amanda Waller, director de la agencia. ¿Qué están haciendo aquí? Riddler es su caso, Cácer. La G.C.P.D. ha sido solicitado a abrir la puerta a ellos, darles lo que necesitan. Nosotros hemos estado deteniendo a ese maniaco por algún tiempo. No uno sabe más sobre él que nosotros. Los criminales como Riddler, son una especie de especialidad. Nunca he oído de esta agencia. Yo tomo eso como un complemento. Nos gusta mantener un profil bajo. Eso significa que ella operará de las sombras. Como tú. Riddler era un jugador en Gotham cuando Thomas Wayne y Falcone corren la ciudad. Él desapareció tan pronto y por tanto tiempo, todos pensaban que era muerto. Todos se equivocaron. Riddler está de vuelta. Y si estas theatricas son algo que se va a pasar, él quiere la ciudad toda. Mi gente me dice que ha hecho un buen trabajo en Batman. Y yo y yo, yo esperaba que nos hicimos un buen equipo. Yo escuché cómo te enfrentaste con Lady Arkham. No mencioné esa espalda, Oswald Cobblepot. Lo que tú crees que puedes traer a la mesa, no necesito. Si te conocías un poco, no te preocupes. Confía en mí, tú me quieres en tu lado. El único problema real con tu diseño es quién estás trabajando con. La autoridad local no puede cerrar. I got a local crime rate, says otherwise. Ms. Waller... Please, Commissioner. Teargas. In a hostage situation, we got an ambulance full of civilians with their eyes swollen shut. Not to mention, you let Riddler slip through your fingers. You GCPD cowboys clearly don't know what you're doing. You're putting all this on me? You're the commanding officer, aren't you? You can't put this on Jim. I called for a distraction. Then maybe you're not as impressive as I thought. I'm here to prevent this incompetence in the future. I got to get a security detail on Mori while he's in the hospital. Agent Avesta will fill you in on what we know so far. As a token of interdepartmental cooperation. The nerve on her. Don't tell these people a thing, especially about that puzzle. This is our town. We're the ones that will catch Riddler. Ooh, I thought you was going to bite your head off for a second. I'd like to see her try. Special Agent Iman Avesta, Field Intelligence Specialist on the Riddler case. And my partner, Agent Blake. How do you do? I put together this psychological profile of Riddler. You'll see when you read it, he's changed. For your eyes only, if you catch my drift. The target of the casino attack, Rumi Mori. Any idea what Riddler wanted with him? We figure it has something to do with why he's back in Gotham. I heard them talking about some kind of deal. Any idea what? No. But it'd be safe to say they didn't come to terms. Thanks. That's a help. I'm Gotham born and raised, you know. My dad ran a store in the shadow of City Stadium. I just wanted to say it's a real honor to meet you. I do have something I want to ask, though. The criminally insane. You're drawn to them, aren't you? There's something in you that pulls you towards the danger, the chaos, the energy. You can't go to City Blocks in Gotham without tripping over criminal scum. Most people just get up and run away. I'm not most people. I think I know you a little better now. Escribí una nota, pues muy bien. I'll be in touch. I'll be in touch, agent. Batman, before you go, Gotham's your city. I respect that. But you should know I don't have to play nice. I'm letting you hunt the Riddler for now. You better share everything you find. Or this courtesy call is going to become something you really won't like. You get me? There's a lot of ways this could go. Full disclosure, Riddler left me this puzzle. I don't know yet. He said I had to solve it or people would get hurt. Then you best get on it. Let's keep being honest with each other. Creo que es bueno que sigamos de momento colaborando con ella. De momento. Episodio 1, el enigma. Pues sí, de momento vamos a colaborar. Vamos a colaborar. Torre Wayne. What an eventful evening. A ver, ¿qué tipo de música clásica? Ambiental, jazz. Ambiental. Un poco de ritmo, gente. No queremos dormirnos. Ah, vale, que nos podemos mover. Vale. Eh, ¿qué es esto? Gatubela. Ah, ah. Selena. She'll stay away if she knows what's good for her. Jeh. Sí, es verdad. Cuando vino Selena. Vale, ¿esto qué es? Como una especie de galería, ¿no? Sí, una especie de galería. A ver. Dos caras. ¿Os acordáis de Harvey? Alcalde corrupto. Harvey Dengue era antes un candidato a la alcaldía prometedor y uno de mis amigos más cercanos. Apoyé su campaña y su visión de Gotham. Tras ser atacado por los hijos de Arkham se convirtió en dos caras. Un criminal violento y ultra paranoico. Durante su breve tiempo como alcalde usó su autoridad para declarar la ley marcial en toda la ciudad. Sí, esto es de la partida que yo tengo importada, ¿vale? Son datos de la partida anterior. Es importantísimo no borrar los saves del anterior Batman. A ver, de Selena. Sí, todo lo que tenemos guardado es cierto. Selena vino a Gotham a cometer una serie de robos para los hijos de Arkham. Vale, aunque al final me ayudó a detenerlos. Se fue de Gotham durante el asalto final de la señorita Arkham a la ciudad. Sí. Y no sé si volver algún día. A pesar de nuestras diferencias, me gustaría practicar con ella. Me gustaba. Oh, aquí está el pingüino. Oswald Cobblepot. Fue un terrorista, anarquista y mi más viejo amigo, nacido en una de las familias más prestigiosas de Gotham, vivió en el extranjero después de que mi padre ingresara a su madre en el centro psiquiátrico de Arkham. Volvió a Gotham para unirse a los hijos de Arkham y buscó vengarse de mi familia por haber destruido la suya. Señorita Arkham. Vicky Bale. ¿Os acordáis de Vicky Bale, la periodista? Era la líder. Vicky Bale era una reportera reconocida y respetada en el Gotham Gadget, pero nació como Vicky Arkham, víctima de las actividades criminales de mi padre. Creó su alter ego, la señora Arkham, y su organización terrorista, los hijos de Arkham, para destruir a la élite de Gotham. La derroté, pero no sé si está viva o muerta. Nunca encontramos su cuerpo. Interesante. Vale, pues ya está. Bien, pues no tenemos nada más aquí que... No sé, esto parece que sí, un mural, parece un mural. Bien, vamos a ello. Espera, ¿podemos ir por aquí? ¿Podemos volver atrás? Sí, estamos caminando por aquí. Sí, estamos caminando. A ver, ¿qué hay por aquí? ¿Esto qué es? ¿Que nos vamos? Mirad, va atrás. Mi traje siempre recibe mucho daño, pero todavía hace lo que tiene que hacer. Oculta mi identidad, intimidar a los criminales y mantenerme con vida. Lucius me dio este modelo mejorado tras mi batalla contra la señorita Arkham el año pasado. El nuevo traje tiene armas mejoradas, blindaje y tecnologías de análisis. Ah, este dispositivo puede detener a un criminal... Sí, es el aturdidor. Puede detener a un criminal en seco, una poderosa descarga, es llamativo y nada sutil, pero garantiza la incapacitación del objetivo sin importar el tamaño. Las ganadas de humo. Estas ganadas crean una pantalla de humo que confunde a los enemigos y me permite esconderme y atacar desde las sombras. Los batarans. Unos cuantos de estos pueden despejar una habitación llena de atiradores pesados, pulidos y muy afilados. Esta pistola me da el gancho, me da la libertad de movimiento por la ciudad ya sea de edificio a edificio o hacia arriba para alejarme de un grupo de enemigos. Vale, pues ya está. Bien, pues creo que ya no tenemos nada más que mirar aquí. Este es otro, ¿otro? Sí, es lo mismo, es lo mismo de siempre. Es lo mismo de siempre. Son los dos trajes lo mismo. Es un traje diferente. Bueno, gente, pues volvemos. Vamos a descifrar eso de Enigma. A ver si podemos. Vale, y si vamos por aquí, que vamos hacia el Batmóvil, seguramente. Sí. El Batmóvil. Ya está, es eso. Vale, así es. Solo lo hicimos así es. Vale, pues ya está. No hay nada que mirar del Batmóvil. Venga, nos piramos. Venga. Vamos. No, no podemos ir por aquí. Vale, tenemos que ir por aquí. Bien, vamos con Alfred. No hay explosivos detectados, no radioactividad. No hay nada más peligroso en todo, hasta ahora. Computer, haz otro scan. Quiero ser absolutamente seguro de que esto es seguro. También, tomé la libertad de arreglar todo lo que podía encontrar en la agencia. Hay mucho aquí. Sabes a tu enemigo y todo eso. Uy, eso no tiene pinta, ¿eh? Alfred, tío. Ya, ya. Bien, allá vamos. Doctor Gotan Fid, ¿esto qué es? El Fid. Vale, estas son las noticias. Pero como dije siempre, gente, no voy a estar leyendo siempre los periódicos. Porque terminaríamos perdiendo mucho el tiempo. Así que voy a leer un poco el encabezado. Y si queréis vosotros leer la noticia, os la paso. Y si queréis, lo ponéis en pausa y lo leéis. Centro de noticias sobre Gotan. Ciudadanos de Gozan apoyan la sociedad Batman. Y bueno, esto es... Sí, por Julia Martínez. Esto será, pues, a pesar de las fuertes críticas de los funcionarios electos, a la sociedad pública, al departamento de policía, bla, 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 de forma global. A pesar de que algunos miembros del ayuntamiento de la ciudad han planteado inquietudes. No me interesa quien sea. Me interesa que hace que estemos más seguros. Dijo el propietario de la tienda de comestibles. Sí, pues son declaraciones. Declaraciones de testigos, del concejal. Las acciones de empresas Wayne alcanzan un pico récord. Bueno, esto lo voy pasando si queréis leerlo. A mí es que no me interesa, la verdad. Quiero ceñirme directamente a cosas. Comentarios del juego. Esto sí, son cosas que pasó. Son cosas que pasó en el anterior. En el anterior, como Wayne fue destituido de la posición de director el año pasado y reemplazado por Oswald Coppelpot. Pues esas cosillas. Nuevo aplazamiento para la fecha del juicio de Harvey. Así que, que os lo dejo, os lo queréis leer. Es que, desde a mí, yo ya sé lo que pasó. Ya sé lo que pasó con Harley. Ya no siento que pueda defender el señor Denko, lo mejor de mis capacidades, bla, bla, bla. Investigación de Gael de Gasset. ¿Qué es la agencia? Al parecer, Batman ya no es el luchador contra el crimen más misterioso de las calles de Gozan City a la actualidad. Y, como veis, bueno, son artículos así, más o menos, no es que sin importancia, pero es que a mí, personalmente, no me apetece leerlos todos, porque no acabaríamos nunca el gameplay. No tengo idea de quiénes son estas personas, pero cuando aparezcan están a cargo. Dijo un oficial, como si supieran de que hace. Oficiales, dicen que Conlepot es un prisionero modelo. Pues bueno, os lo dejo aquí para que lo veáis leyendo, y a mí, personalmente, no me interesa. Son cosas, pues, que añaden así a nivel de coletilla, de culturilla. No tenemos nada malo que decir sobre él, dijo un guardia de Blackgate, que deseó permanecer en el anonimato. Pues salimos. Archivos de la agencia. Decide su socialización centralizada. Respecución de la agencia. La información es todo antes de Waller tomó la posición director. Quizás nos ha dado un nuevo alimento. Tal vez. Pero la agencia es empenada a abandonar el ejemplar de la ley, con una impudidad. Que tiene un hombre en el pueblo. I wonder if we need be worried about losing our unpaid and thoroughly exhausting job I mean We have a common enemy in the Riddler That puts us on the same side You really are a different Batman these days, aren't you? Silver linings in all things Well, you warned me about keeping my paranoia down to acceptable levels Thought I'd give it a try Bien, archivos Yes Riddler terrorized this city long before you were Batman Gotham's original costumed criminal Yes To have him returned It's unsettling I remember when he was the scourge of the underworld Even Carmine Falcone gave him a wide berth He was presumed dead for so long Why come back to Gotham? Well, he seemed to have a prior relationship with Mori Some kind of ax to grind Let me upload the rest of this to the Codex The agency realized Riddler was still alive When he orchestrated a prison break at Peña Duro My men here say you let yourself get caught, Mr. Riddler Just Riddler Why willingly turn yourself in? Oh, Mr. Wharton To get everyone else out, of course That wasn't obvious The man's deranged If you ask me, he needs help He's clearly sick The man is in urgent need of a doctor His victims are the ones who need help I can see you have a point What was that? You should see your face It's confusion, it's delightful I think I'll take it with me I'll take everything back Hmm Vale, el Códice Vale, esto es el Códice con la información de todos los personajes Vale, nada más Eh, pues nada más De momento esto no me ayuda más Let's see what Riddler's little gift is all about Solve my puzzle soon or people will get hurt Riddler's M.O. hasn't changed in all these years There's writing engraved along the rim I have an eye yet cannot see Who am I? That sounds familiar I've heard it before Don't happen to remember the answer, do you? Sadly, no Bye, hombre Un Jack Tuerto Tengo un ojo pero no puedo ver quién soy Justicia ciega Ojo de un águila Ojo del huracán Uff, yo qué sé, tío Justicia ciega Vale, pues será el ojo de un águila Oh, no Ojo del huracán Puede ser el ojo del huracán Ya Vale, pues el ojo del huracán Vale, pues el ojo del huracán No sé ¿Cómo usarlo? Nos dice cómo usarlo Busca algo con lo que usar el disco Algo con lo que usar Es que ahora no caigo, tío Algo con lo que usar No sé Un disco Un tornillo El tocadiscos No sé, tío No sé Reproducir Reproducir Pues gente No tengo ni idea A lo mejor tenemos que volver al otro lado Con Alfred No Vale ¿Tenemos por aquí algo? No, no tenemos No tenemos objetivos Vale Habrá que ir al Habrá que ir aquí No lo sé Es que Tiene que haber algo por aquí Alguna cosilla Tiene que haber alguna aguja O algo Tengo ni idea No, esto no Esto no es Es que gente Me dice que tengo que encontrar algo No sé No tengo ni la más remota idea Pero gente ¿Qué os parece si dejamos el capítulo de hoy aquí? Vale Mientras lo buscamos en el siguiente Vale Creo que ya estoy ya fuera de tiempo Y no quiero alargarlo Más de lo necesario Entre que encuentro Esa aguja O lo que sea Que bueno Que a lo mejor lo tenía encima Y no me di cuenta Pues ya sabéis gente Lo siento Es mi forma A veces de jugar De ver las cosas Así que vamos a dejarlo aquí Vale Lo vamos a dejar aquí Vamos a meterlo en un plano mejor Para no tener a nuestro pobre Bruce Wayne Tan alejado Pues tiene que estar por aquí Tiene que estar por aquí Si no ya hablaremos con Alfred Pero bueno gente Lo procuraremos dejar aquí Vale Para el siguiente capítulo Espero que os haya gustado Primer capítulo De este primer episodio Con Enigma Ya sabéis que tenemos ahí Uno de los primeros Protagonistas fuertes De este nuevo Batman Devil Within Ya sabéis Denemy Within Perdón Estoy con el Devil Within Madre mía Batman Denemy Within Y bueno Ya hemos visto A Enigma Así que te lo he dicho Nos despedimos aquí Con Bruce Wayne Y Alfred Razonando Y nos vemos en el próximo capítulo Y lo que siempre gente Ya sabéis lo que tenéis que hacer Siempre y como siempre Pulgar hacia arriba Si os moló Hacia abajo Si no oís Si me queréis dar Pues ese apoyo Que os agradecería Un montonazo Pues ahí abajo Tenéis esa caja de suscripción Nada más gente Como siempre Un fuerte beso Y abrazo a todos y a todas Muchas gracias una vez más Por vuestra atención Y lealtad al canal Y nos vemos en el próximo capítulo Aquí con Bruce Wayne Con Batman Nada más gente Cuidaros Gracias